Nacimos con vocación de servicio. Crecimos en el calor de vuestro apoyo, alimentados con vuestra ilusión, vuestro esfuerzo y confianza. La experiencia nos hace mejores. La experiencia nos hace mejores. La experiencia nos hace mejores. Arenales es un colegio de inspiración cristiana. Nace con vocación de servicio para ofrecer a los padres una educación integral que alcance todas las dimensiones de la persona. El Colegio Arenales viene a cubrir la oferta que tantas familias querían para sus hijos, de una educación de inspiración cristiana personalizada y que, sobre todo, hiciese caso especial de la persona. Más allá de la formación académica, su compromiso es ayudar a cada alumno a descubrir y desarrollar los rasgos propios de su identidad personal. Conocer y aceptar sus límites, valorar y conquistar sus capacidades, proyectar su inteligencia y robustecer su voluntad. Se cuidan por ello todos los aspectos de su desarrollo, artístico, deportivo, científico o cultural. Música Se ha apostado por una educación bilingüe para abrir el marco profesional y sociocultural del alumno. Y una amplia gama de actividades extraescolares lúdico-deportivas ayuda a completar la oferta formativa. A su vez, cada disciplina se convierte en un instrumento para ejercitar en los alumnos valores, virtudes y una visión trascendente de la vida. Nuestras alumnas no son cerebros en serie, tienen nombre y apellido. Entonces nos preocupamos de conocerlas y de ver las capacidades que puede tener cada una y de sacar lo mejor de ellas. Para ello, el alumno cuenta con la ayuda de un tutor personal. Este le ofrece las soluciones que demanda según su edad y situación personal. Los profesores les animan mucho, les motivan. Y los chavales ven recompensado su esfuerzo. Es algo que les llena de alegría y eso se ve a diario. Lo que se percibe es mucho cariño, muchísimo cariño tanto de los profesores hacia los críos como las niñas. La charla periódica con los padres potencia esta herramienta y aúna los esfuerzos formativos de la familia y del centro escolar. Pero la apuesta más valiosa de Arenales no son sus instalaciones ni sus múltiples servicios. Sino su personal docente. Todos sus profesores están comprometidos con los ideales del colegio. Además son personas que transmiten mucha solidez, mucha profesionalidad. Eso a nosotros como padres nos hace sentir que están en las mejores manos del mundo. Yo estoy muy ilusionada de trabajar aquí, me parece un proyecto muy bonito. Y por supuesto es el colegio que elegiría y que he elegido para llevar a mis hijos. Padres y profesores trabajan juntos en la educación de sus hijos. Solo la más eficiente educación puede salir de esta sinergia. Los padres tienen la sensación de que vienen mucho al colegio, pero es que, como son los protagonistas de la educación de sus hijos, hay que contar mucho con ellos. En las entrevistas, en cursos de educación familiar, en cafés para padres... Los hijos son los principales beneficiados de este esfuerzo y los primeros en percibirlo. Para mí lo fundamental es que mi hijo viene al colegio contento, viene ilusionado por las mañanas y sale del colegio contento, sale feliz, sale ilusionado, me cuenta un montón de cosas que ha hecho, los amigos que ha hecho. Para mí eso me sirve como madre. En este colegio he hecho muchos amigos y los profesores, su forma de enseñar me encanta. Además se puede hablar con ellos de los problemas que tengas y eso me ayuda mucho. Las clases nos lo pasamos fenomenal. Hemos hecho excursiones, hemos hecho carreras. ¿Y qué edades puede atender el colegio? El centro fue concebido para ofrecer una educación integral. Nuestro objetivo es educar hombres y mujeres adultos, responsables, formados intelectual y profesionalmente. Y fundamentados en la tradición cristiana y en los valores humanos. ¿El resultado? Una gran familia. En Arenales, crecemos contigo. Ya, en Arenales, crecemos con ellos. La tierra es un sueño. La tierra es un sueño. Si es una gran familia. La tierra es un sueño. Gracias por ver el video